¡Suscríbete! 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 Llegó la naturaleza Te propuso un desafío Por ganarte a ti la apuesta Yo perdí uno de los míos Si tú eres poderoso, como dicen por ahí Convierte las pistolas en comida para vivir Pero yo soy realista La tásame de aquella lignita La que dice que usted tiene y en la que debe poner Al que no ha pegado nunca por saber obedecer Lo que dice la iglesia Porque aquí la iglesia vacía de ser como usted Si eres ese el que Dios se propone Más difícil todavía compañero me lo pone Mi fe me la quedó conmigo Porque yo no acepto esas condiciones Y a esa pobre gente que supe tiene entregada A alguien que ellos ni sienten ni ven Quien de tu mano Ya sé que con esa letra No arreglo mi diferencia contigo cristiano Y aquí sobre mi pecho va mi mano Que mi Dios tan solo es el corazón de un ser humano Que mi Dios tan solo es el corazón Pocas cosas son tan bellas, pocas cosas son tan bellas, vamos con toco de Pocas cosas son tan bellas, como la risa de un niño Alegría inocente del cura, amor que desprende cariño Su sonrisa alimenta la vida, y contagia maqueta su vela Y ese brillo cae en su mirada, calienta la pena La paz se te mete dentro, cuando sientes sus abrazos Pero tú no eres humano, miserable mamarraso A ti no te castiga ni los años ni el dolor Lo que hiciste con ellos no se paga con prisión Ni tu muerta que es bastante, pa' aliviar a aquella madre La que desde el primer día siempre sorprecho de ti Cuanto baño no la haría, cuanto no la haría sufrir Pero tú hijo de puta, sin tener bastante, buscaba un terrible fin Qué diablo se pasó por la cabeza, pa' matar a tu docio Dímelo, maldita bestia, mejor te amarramos las manos Te suelto aquí en medio y vivo la experiencia Ojalá son las cosas que brillan en este mundo Como la sonrisa que apagaste tú en tu familia Ojalá te mueras solo con la oscuridad en los ojos Y muerto del día, sabiendo que en este mundo ya sobra Ojalá te mueras solo arrepintiéndote en la sombra